Música Mi nombre es Leonel Baestelles, soy de la parroquia de San Juan Bautista en San Juan Acosac. Mi compromiso al ser ordenado sacerdote es ser un hombre de Dios, sirviendo y amando a la iglesia. Para mí, la vocación sacerdotal es encarnar en mi propia vida, la vida del mismo Cristo, en todo lo que tengo y en todo lo que soy. Y así, colaborar con Él en la obra de la redención. Para que de este modo pueda decir con San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Música Mi nombre es Isidro Cortés Lara, vengo de la parroquia de San Francisco de Asisco, Etzalan. Este grado del sacerdocio es la configuración con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia. Mi compromiso al ser ordenado presbítero es amar a Dios, amar a la iglesia, anunciar el evangelio, la caridad continua y la total obediencia a mi obispo. Música Mi nombre es Héctor Mora Juárez, soy originario de Zacatlán, Puebla. Me siento muy agradecido con Dios por este inmenso don al ser ordenado presbítero. Y mi compromiso al ser ordenado es presentar a mis hermanos la novedad, la belleza y la fuerza del evangelio de Cristo, animado siempre por un amor evangélico. Me encomiendo a tus oraciones. Música Música Música